Muy buenas tardes mi gente de Facebook y Social Media. Hoy estamos María Fernanda y yo recogiendo basura en el parque, sobre todo plástico y botellas de cristal. Como siempre lo hacemos, solamente que este año ya María Fernanda tiene... María Fernanda, ¿cuánto año tú tienes? María Fernanda, ¿cuánto? Ponlo, ponlo los deditos, ¿cuántos años? Six years old. Ya ella es grande y ya ayuda a papi y ayuda a concientizarse. Vamos a trabajar. Como siempre lo hago, yo trabajo en mi área. Por aquí María, yo trabajo en mi área donde estoy enseñando a mi hija a concientizar y a ayudar. Y a recoger lo que son los desperdicios. Ok, María hará su primera recogida. ¿Qué es eso María? ¿Qué estás recogiendo? Basura. Basura que la gente tira en el parque, ¿verdad? Ah. ¿Eso es casting María? ¿Eso es sucio? Sí. Debemos siempre ayudar, enseñar a nuestros hijos que lo mejor que se puede hacer es no tirar basura. Concientizarnos para que ellos cuando sean grandes hagan lo mismo con sus hijos. Vamos a ayudarte a abrir. Ahí María, ahí. Gracias. You're the best. Por donde quiera siempre vamos a encontrar la botella. Y esta área ya yo había limpiado, ¿eh? Esta no es la primera vez que yo estoy en esta área. Uy, me caigo. Limpiando. ¿Qué yo no recogí María? Mira, me está diciendo que hubo algo que lo dejé. Lo dejé acá tirado. Bueno, hay mucha botella que recoger. Solamente hemos recogido un poquititito. Aún nos falta bastante parque. Es un poco difícil lo que es la limpieza. ¿Por qué qué? No queremos, no queremos aprender. O sea, como en un área verde como esta, que ni siquiera se permite tomar. Tú encuentras botellas de alcohol. Y también encuentras lo can. Ah, se me fue el nombre en español. Pero no entiendo, no entiendo. O sea, si fuera la primera vez que esto se limpia, está bien. Pero cada año es la misma limpieza. Es más plástico, más botella de cristal. No entiendo. Miren esto, lo que les hablo. La única forma que esto llega aquí es que personas tomen en el área o vayan tomando en su vehículo, que es ilegal, y lo tiren. Es la única forma. Estos son los pulmones de nosotros. Ahora miren esto, 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 miren esto. ¡No! Esto es increíble. Increíble, Dios mío, Dios mío. ¿Estás cansada? Ya está cansada. Y nada, no hemos recorrido este chingo. Un poquitito. ¡Pensado! Vamos ya. Ábrelo. 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 ¡Ay, me caigo! En los lugares más incógnitos se puede encontrar botella, cerveza. No, 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 no. Le mostraré, cuidado, marida, maría, cuidado. Le mostraré lo último de lo último de los colmos que las personas hacemos. Miren esto, miren esto, miren esto, miren esto. Una funda completa. Completa. Vienen y la tiran al parque. Mano, hay que tenerlo bien pegado. Hay que tenerlo bien pegado para hacer eso. Esto es ya todo lo que yo he recogido. Eso es en menos de 0.2 millas. Es menos. Eso no es nada. Miren todo esto. Lo último de lo último. Mi madre. Qué conciencia. Eh, mis señores, esta fue mi cuota por hoy con la naturaleza, donde se hizo todo lo posible para ayudar. Quiero agradecerle a toda esa persona que me siguen a través de mi cuenta. Aunque mi trabajo es comercia, puedo, realmente me dedico más que a los videos de hablar de camiones, me dedico a la, al trabajo comunitario. Eh, me gusta mucho eso. Gracias a todos ustedes por seguirme. Bendiciones. Y vamos todos a cooperar con nuestro planeta. Los quiero. Gracias. Gracias.